Hola, señor presidente. Hoy es el 30 de agosto de 2020. Hoy en el año pasado, el pueblo Timor-Leste se celebró y se celebró hoy el histórico del pueblo Timor-Leste. Hoy en este líder nacional, líder histórico, Dr. Geramo Zorta, haré importancia o significado así a Lorón Consulta Popular 30 de agosto de 1999. Lorón, 30 de agosto 1999 y ahora me hacía la vida, la vida, la vida, la vida, la tortura, la vida, la vida, y ahora en los fenómenos, lo que se nos preparó desde el año pasado, 30 de agosto de 1999, a calle New York. La lucha fue, primero, el sacrificio, el pueblo unión, el pueblo toma que unión. Segundo, fue la mudanza más y el mundo. Primero, la guerra fría tomó la mata. La guerra fría tomó la mata y le dio la solución. Después, el Papa Juan Pablo II visitó al Timor-Leste y el mapa del mundo. Después, el joven Sira, Santa Cruz, el sacrificio, la media, la Néstor Max Stahl y Amy Goodman. Lo que está matando el mundo. Luego, el premio Nobel de la paz, la televisión y el mundo toma todo y lo que el mundo está matando a mi servicio. El premio Nobel de la paz, el estatuto, la premio Nobel Fond, el premio Nobel de la paz, la premio Nobel de la paz, lo que el mundo está matando a mi servicio y el libro. el poder de la media va a votar. Después de mayo, la crisis económica y financiera en 1997, en 1998, en Sudeste Asiado, en Corea del Sur y en Suharto Monu. Y la negociación acelera con las Naciones Unidas en la mediación, en Portugal y en la Indonésia. Pero para poder hacer una reunión de todos y también aproveitar, también ponerlos automáticos. Quieres decir, Santa Cruz ocurre, es una buena muerte y salgarte. El filme es muy raro, pero ya no se va bien, las medias oyen las noticias y abran las noticias. La crisis económica y financiera también ocurre, pero la liderazgo política y la liderazgo diplomática en la Bocan, la crisis financiera y el impacto va a tener lucha. Si el premio Nobel fue para el reino de la Bocan, el reino de San Francisco, el reino de Boston, el BNV, el reino de la señora, el reino de Juan Cira, estudios, el reino de la Bocan, el Planel, el reino, toda prohibición, etc. Yo le dije, todo está en la sierva y alarma, la pared, la pared, la reza y las mudancias del mundo y tu iría mencionar mi orientación para el rato y el lío. Caer maneja, manipula la situación internacional y tiene la ventaja. Doutor, cari que en este diplomado señor y en este líder de la existencia, el ensayo tenía, haré, celos, más que arquitecto político, vaya, o autor principal vaya tenía, el referéndum, la consulta popular 99. Sí. Buatotototu, Hauanoy, Abut, Musan, Nebeita, Kuda, Hun, después, lao, todo hay bótida, todo conocimiento bótida. Sí, sin duda, Raúl, Xavier Amaral y Nicolau Lobato. Sí, sin duda, Raúl lidera el Comité Central, los M.S.L.U.C., y dice que no hay maternidad ni hay complemento para él. Nicolau retó el sacrificio en el BBB de Asliu, mató y combató. Después, el señor Timurón, que me conocí, me llamaron José Alexandre Guzmán. Y a mí me conocí a Tempoliceo, y a mí me conocí a Tempoliceo, pero la Dún estaba en el Bótotot y Huituán, a mí se yoven leo, la Dún se conocí, y a Xanana Guzmán y a la Dún en esta mistura barro con la Dún. La Dún, el Barmai, la Fúfesta, y a la Dún en esta mistura barro con la Dún. Ahora bien, Xanana Guzmán resucitó la Dún. Está en ese momento, ¿no? El Comité Central de la Fretilín Moro, los elementos de la Cercé-Luctán, los problemas internos de la Fretilín, los comandantes de Ballón, los problemas internos de la Fretilín de Lima Arásic, los problemas internos, los problemas internos. Laos venía en la F1, por tanto, la crisis en el fondo de la Dún, si se nos dejan que causaban la Cercé-Luctán, los como en la Comité Central. Los testémanos de la F1, los testémanos de la Cercé-Luctán, y a la Cercé-Luctán, los problemas internos de la Cercé-Luctán, Filiafalli, primero Fretlin, reorganiza Fretlin, después contacto la iglesia, amo bispo Dom Martínio, amo bispo Belo, cuando amo Belo nominado, después Padre Juan de Dios, Padre Locatelli, Padre Sirahototo, Sirahatete, para la iglesia, Bele, Tánimos, Lutane, participa, solo tiene marxismo-leninismo, solo tiene comunismo, la Bele continúa en ese Fretlin único, único, único. Tánbané, pero ya no tenemos seis años de Fretlin, despartideriza Fállintil, en medio de una visión. Tánbané, antes era el fin de la Guerra Fria, la Guerra Fria era mono, la Unión Soviética colapsa, el marxismo-leninismo desacreditado, entonces era el rey barbá, pero comenzamos la democracia. y en el Timor-Este la, ya no hubo quedas, ya en 83 y 84, comenzó el proceso, que más sólo hubo en 90 o 91 o fin de la Guerra Fria. Y ahora hay lucha armada y lucha política y diplomática, porque ahora estamos matando la red clandestina. No hay nada más de la barra que hay en Dili. Y ahora hay circunstancias. Y ahora hay circunstancias, y ahora hay circunstancias. Por lo tanto, no hay nada más de la lucha armada, lucha política, cultural, lucha frentista y la frente diplomática. No hay nada más, ni la matéria, ni la visión. Creo que es el momento del 99, que están preparando la consulta popular. Hay una situación de seguridad de un día. Para que se haga un día para que haya consulta popular. Pero si no hay nada más insistir en eso, creo que es. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diría? ¿Portugal, nações unidas? cuando se me habla de la exigencia indonesiana que tiene que caerseguranza, por lo que tiene que caerseguranza. Pero no tiene razón, si suerte que no tiene que caerseguranza. El problema es la inseguranza, la violencia, que se trata de la violencia de los primeros referendums de esta. El primer tipo es que se encarga en su propia. No se encarga en su propia, sin los primeros, los Estados Unidos, las americanas, etc. Pero si exige, tiene que ser entregue para la fuerza de paz de la ONU, la indonesia assina el acuerdo de mayo y el referéndum lo que acontece. También hay un referéndum que avanza para el referéndum. En el encuentro de Naciones Unidas y de Jakarta. Segundo, nos ordena el acantonamiento valentino. Nosotros somos unidos de la ONU, el acantonamiento unilateral. Nosotros somos unidos de relaciones internacionales, negociaciones, nosotros no queremos ver. Pero nosotros somos unidos de la ONU. Pero el único que es el mundo, no es un jugador, el 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 jugador. Porque aquí tenemos que ver en el tema de la ONU, que tenemos que tener un referéndum, los jugador, la Pállia y el jugador. Pero el jugador nos viene en el régimen, con el control de las mujeres. Y el acantonamiento valentino es el tipo de cosas, y no tenemos ningún tipo de cosas. Y, incluso cuando violencia, estrés, acantonamiento, amenazas para el combate, y si logramos que los Estados Unidos hicieron la decisión, se logramos que los Estados Unidos hicieron el combate. La bella, la bella, la bella. Y recolhía Washington, Eric Schwartz, Consejero de Seguridad Nacional, Bíl, Cliente de la Unión. Por favor, los Estados Unidos hicieron la creibilidad y la fuerza. Pero, si tienen que hacer parte de la violencia de la ONU. No, 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 la bella, la abandona, acantonamiento. Y no hay una jugada que maten a que te salva, y también. En la historia de la lucha de libertad, el presidente Nicolau Lobato ha declarado en la declaración política política de la lucha en la rueda y la lucha por el pueblo. Después, el continuador, Sanana Guzmán, continúa en la lucha en la lucha, declaró que el pueblo no quiere. ¿Cómo se conoce la lucha en la lucha, en la lucha, en la lucha en la rueda y la gobierno de Roma? Los líderes, los líderes, los líderes, los líderes, los líderes de la política, los movimientos que sirven al pueblo. Y el pueblo tiene que vivir para hacer el sacrificio. Por lo tanto, cuando el guerrero era de 74, 75, el pueblo tiene que vivir con la autodeterminación y la independencia. Entonces, cada partido tiene una mamucía. Los líderes tienen una mamucía, una mamucía y hay un pueblo. Pero el pueblo necesita un líder. Y en cada momento histórico, en cada periodo histórico, el líder tiene una mamucía. El líder tiene una mamucía. El líder tiene una mamucía. El partido tiene un movimiento y también tiene un movimiento. El movimiento tiene una mamucía. El líder tiene una mamucía. El organiza y lidera el movimiento. Pero eso es lo que ocurre. Y la historia de Raí Seluc. El líder tiene una mamucía en una decisión sola, y la lucha en el Lado. El país tiene una mamucía. El país tiene una mamucía y la nichts. El región tiene un grupo del TN extremista radical. El equipo enfrenta a la memoria, y la Raí Selucた. Por tanto, los líderes de todo lo que terminaron fue irse a Xavier Amaral al Nicolau Lobato. Una vez a Xavier Amaral, coitado, después salió la vítima de Fretilín y Arrasik, problemas internos y Fretilín. Solo tenía un pequeño día, en 2002, que restauraron la resolución y el Parlamento. Entonces, Nicolau Lobato cayó. Nicolau Lobato es una integridad, no se conoce a ellos. Ellos han dicho que la familia de Tómac, la familia de Timor, que es la vítima de la familia Lobato. Hemos honrado a Nicolau Lobato. Nicolau Lobato murió hasta el máximo. Todavía era más allá de 1975. Estaba en 1975. Fretilín intacto. Ema Rihumbarrín, Roquilatfón. Exército portugués sul-ciganés, G3. Estoca todo todo. Povo Siraucán reto en trauma, excepto en la guerra civil. En 1981. Después de la caída de la base de apoyo, el massacro de Siraúyén, la catástrofe, el holocausto, y el Hanoi continuó la lucha. Entonces, Xanana reorganiza Fretilín, Reorganiza Falendil, Reorganiza Frentica Lundestina, Ralo Ponte, Grupo Sototo, UDT, Apodete, Igreja. Xanana, Itabelatete, restaurador de la independencia. Sí. Y que os leo, doutor. Después de la compañía, valor, valor y tenía lucha de libertad. Tú le... Doutor Niharé, valor se leo lo que había y tenía lucha de libertad. En esa fraternidad, unidad, solidaridad, valor se prevalecía y tenía proceso. Construcción de Estadio Oraste. Ahí el partido, en el Foto de Atene, en el SESAN, desde el año 80, en el año 80, en el año 84, en el año 85, en el año 80, y después en la fila. Claro, el proceso político participa en la Ruma, participa en la campaña, el Partido de la Néa, el Partido de la Néa, para ayudar. Nos ayudamos a pedir el lucro, porque el Partido de la Néa, el Partido de la Néa, el Partido de la Néa, tiene la posibilidad. Y el Foto de la Néa, necesitamos el apoyo. El Partido de la Néa, 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 el Partido de la Néa que contai la Néa. Estrada Bion y Tabatimortó Magné, Contente, Rociné, Banatabora, Horazú, Ovalo, Bassame, Horazú, Ovalo, Babaukau, Horacida, Ovalo, Doutor, Médio Cira, 1100, 1100 y tal, Rujo, Fretilín, y en 2006, no en gira al primer ministro, más bien, al primer gobierno, más bien, el gobierno de la ANP, pero continúa el programa con Cuba, y está en 1100 y está en el hospital de Eclioituán, el doctorado de Timuruan Luboguera, el Banco Central, el Ministerio de Financias, ahora el gobierno de Timuruan. Por tanto, el gobierno de la ANP, 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 el doctor María Alcatiris, y el presidente de la ANP, acabo de y poner en 700 millones, 20 millones y a Washington por esos al orzamento general de al estado. Así que, aquí, laille, contribuyrem al y aquello, cuando crean al aumento rumめano en 2013, 2015. El doctor Ruy Arujo, un primero ministro y el señor la preidalчески. Y el Dr. Mambo Chanana, en la Rua Signe, el gobierno, en la Rua Atene. Quasi metí en la Rua Anielarame, el Dr. Rui Arruz, el primer ministro, en la Rua Atene. Mambo Chanana, en la Rua Interfere, ni el teléfono de la ley de la Rua de Ibanía. Y, por lo tanto, fue la libertad completa. Más, después, en la Rua Atene, el 8º gobierno, el 8º gobierno, Mambo Chanana entregó la Rua. Y después, el gobierno de la Rua Interfere, el gobierno de la Rua. Pero, ni el gobierno de la Rua Interfere, ni el líder de la Rua Interfere. y a tiempo roma para rainer bella que soy dunibó en Obrigado, Barak, doctor, por la disponibilidad y tengo que estar aquí también, solo me vale la oportunidad de serlo y lo harán de aquí. Gracias.